Bueno, bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro canal Mandala World Hoy vamos a hacer el patrón de este modelo que tenemos aquí de bordado Muy fácil, simplemente es hacerle los aros y las bolitas Aquí están viendo el modelo simplemente Y se van a dar cuenta pues que aquí tenemos un centro Simplemente voy a manejar círculos y rayas para que se den cuenta Y así se van a guiar con el modelo Miren, esto es sencillísimo Yo voy a trazar aquí una raya Y ya ustedes se van dando cuenta Vamos a colocarle unas nueve nomás Ok, aquí tengo solo este modelo Tendría otro modelo acá, vamos a copiarlo simplemente Es un poquito más grande Perfecto Bueno, aquí también tenemos un círculo grande Simplemente vamos a ponerlo para guía Y se van a dar cuenta que es así de sencillo Ya después vamos a hacer las flores Vamos a hacer un círculo de aquí Y un círculo más grande para que se den cuenta Donde van a ser el tejido Estas son ya hojitas Pétalos Aquí vamos a tener uno Dos Perdón Voy a copiarlo para que me quede un poco más sencillo Y tres Perfecto Tenemos dos círculos más Grandes Aquí tenemos otro igual Creo que No Voy a copiarlo Ahí está el tamaño Y bueno Este tiene una formita aquí en el centro Y ya La puntada exterior De rosa Para que nos dé una rosita aquí bien bonita Lo mismo que esta Pero es un poquito más pequeña El círculo de afuera Una rosa un poco más pequeña Perfecto Tenemos otras dos Pequeñas por acá Pero estos simplemente son círculos Y aquí vamos a hacer Primero las hojas grandes Voy a desactivar por acá mis guías Y hago una hojita por aquí Perfecto Voy a recortarla aquí Y ya ustedes seguían con la hojita aquí Muy fácil Bueno Voy a seguir con el proceso del dibujo Y yo quiero pedirles pues que me acompañen Y que Dejen su like Dejen su comentario Que es muy importante Que se suscriban totalmente gratis Para tener más Y más diseños Porque vamos a ver si retomamos del todo Nuestro canal de dibujo Si Y nos apoyan Si nos apoyan Vamos a seguir creciendo Y vamos a invertir En un equipo Para que podamos hacer los dibujos Más de seguido Si Así que Yo les invito Si Para que nos apoyen Con su like Que nos dejen su like Si Que nos dejen su comentario Entre más likes Y más comentarios tengamos Pues mucho mejor Y vamos A poder hacer muchísimos Modelos También puedes Contratar nuestros servicios Si Pues si necesitas Un dibujo En especial Y no puedes hacerlo Lo necesitas para un trabajo Urgente Entonces nosotros Lo hacemos para ti Simplemente puedes cotizar En nuestro whatsapp Que está en la descripción O en el primer comentario Ahí te lo dejo Para que puedas Preguntar Si Por el servicio Que tenemos de dibujo Que también lo ofrecemos Si Este modelo Y los demás modelos Que tenemos En nuestro Canal Están en la descripción De cada video Pueden descargarlos Gratis Es un enlace Y pueden irse hasta allá Pueden también Seguirnos En nuestro Nuestro Que es En nuestro Facebook Que es Victor Hernández Victor Creator Design Algo así Pero bueno También te lo dejo En la descripción Para que no te pierdas Es muy fácil Encontrar Mi canal Mi canal de Facebook ¿No? Bueno Los dejo ahí Vamos a seguir con el proceso Y al final Pues van a ver El resultado final De este modelito ¡Suscríbete al canal! 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 para que puedan llegar y hacer este modelote bordado, muy bonito, está muy bonito, muchas gracias a las personas que comparten esos diseños, es un aproximado, simplemente son las guías y las hojitas están ahí y las ramas, espero que quede muy claro, vemos en el próximo video, chao chao. Chau.